Tus miradas no tienen ningún efecto sobre mí Te equivocas al quererme conquistar así De guapo te las das, de soñador El gran vivido que está de vuelta a las cosas del amor Yo tan solo soy una mujer Que siente el amor como tan solo siente una mujer Tus palabras han sonado sin sentido para mí Solo quieres a tu lado una mujer para exhibir Y yo ningún rencor te guardaré La vida es así Este combate lo tienes que perder Y yo tan solo soy una mujer Que siente el amor como tan solo siente una mujer Ba 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 ¡Gracias!